El ruido de un motor El hachero que escuchó dejó a Magá un hachazo Y gritando de alegría se fue corriendo a los altos Porque ese ruido no es otro que el ruido claro del auto En el que llega el patrón con la plata del salario Por eso corren contentos, por eso van a esperarlo Todos quieren ser primero en saber la hora del pago Pa' irse a lavar al rancho mientras tejen ilusiones Y hacen planes pa' gastarlo Yo voy a comprar ropa nueva No, yo provista para rato Yo voy a ver si llego al pueblo porque nos vi en todo el año Y otros entre truco y vino seguro han de liquidarlo Y así entre la algarabía de prepararse pa'l pago La gente olvida que un dios le dio a todos un destino Que es un camino marcado Y que si alguno lo deja Se ensume hasta las orejas en el charco del diablo Pero en eso nadie piensa Y ya en el medio de la siesta Las guainas barren un patio Le acomodan los asientos Y cuelgan unos faroles pa' que sirva pa' la fiesta ¡Ya abrió la administración! Gritó un achero a la gente Y asomó un señor de lentes que le llaman contador Se escuda en un mostrador que encaja contra una puerta Y allí pide las libretas pa' hacer la liquidación ¡A ver, Ramiro González! ¡Presente! Gritó un paisano que refregando las manos se acercó hasta el mostrador Esto es lo que te sobró Son treinta y tres con noventa Poné el dedo en el recibo, acá tenés la libreta Y si es que querés chupar, paga la caña al contado Porque ya saben ustedes que para el chupi no hay cuenta ¡Ajá! Le dijo González Traigan nomás esa caña ya que es plata lo que suebra Y se fue a esperar el baile prendido de la botella Y así siguieron pasando los hacheros en cadena Cada hachero un eslabón Cada eslabón una pena Penas que pronto olvidaron con esa caña que quema Porque todos se llevaron para el baile su botella Y hasta que llegó la noche En aquel rancho de fiesta Fiesta pobre del hachero que no sabe ni una letra Y el que montado en su sueño quiere escapar rienda suelta Por el camino del vino hasta una vida más buena Pero el vino es traicionero y lo aparta de esa huella Él lo empuja desde adentro para que vuelva a la fiesta Él lo invita a que demuestre que es más hombre que cualquiera Porque el vino, el vino manda fácil cuando el hombre es sin escuela Y así comienza la cosa Tal vez por una zoncera Empieza la discusión, los ánimos se caldean Y después de un empujón Ya está lista la pelea Benítez quiso sacar A la novia de Cabrera Y el novio en cuanto lo vio copó la banca en la fiesta No chupe si es que no aguanta Y conmigo no se meta No sea que lo planche un cachetazo en la jeta Y ese fue todo el motivo que originó la tragedia Benítez sacó el cuchillo También lo sacó Cabrera Y al pobre viejo Don Castro Cuando vino a separar Benítez le rompo un tazo que de darle lo bandea Los cuchillos se encontraron Se gatearon como fiera Benítez perdió dos pasos que fue ganando Cabrera Se hicieron unos amagues Como estudiando flaqueza Benítez tanteó el destino Dejando la guardia abierta Y el otro que no era manco Lo convirtió en osamenta Y allí empezaron los gritos Lamentaciones y quejas El patrón vino corriendo Se agarraba la cabeza Y le echó mil maldiciones a los que hicieron la fiesta Benítez era buena, chero Y perderlo era una pena El contador de los lentes Que llegaba en camiseta Mirando dijo en voz alta Sin reparo a que lo yeran Cuando no estos negros tapen No van a andar en pelea Tienen plata y ya se chupan Más vale que ni nacieran No mi amigo No se pase Que también es culpa nuestra Dijo el patrón en un tono Como a callar los de enseña Nosotros trajimos plata Y vendimos ese vino Y vendimos ese vino que fue el que tomó Benítez Y echó sangre ahora chorrea Aunque de todas las culpas La mayor Es la ignorancia de esta gente sin escuela Que se divierte a su modo Ya que chupare su fiesta No se divierten mejor Porque nadie les enseña Lo mismo que el trabajar Y ese vivir como bestias O de no saber firmar Por no conocer las letras Fue porque nadie les dijo Que en el pueblo hay una escuela Donde hay un director Y tal vez una maestra Que ya hubieran evitado hace rato Esta pelea Con esos dones de padre Que brotan de su paciencia Pero ya no pudo hablar Se hizo el duro a su manera Y se corrió para el oscuro Disimulando su pena Y en el medio de aquel patio Como una muestra inservible De otro tipo de coraje Se fue apagando Benítez Tendido en un viejo catre La noche Se hizo profunda Quedó en silencio el obraje Un hacha quedó sin dueño Un hijo quedó sin padre Y un cusco Pensó pa' adentro Si estaré solo en el rancho Ya no hará falta que ladre Allí quedaba ese hachero Personaje de una historia Escrita en su propia sangre Para carne de los chismes De las viejas del paraje O pa' que al llegar al pueblo En un cajón sin lustrarse La gente diga tristona Hubo pago en el obraje La gente diga tristona La gente diga tristona